Ya no siento nada cuando veo tus fotos Y te veo con él, y te veo con él Y te veo pasando al lado de otro Una y otra vez, una y otra vez Tú me haces daño, mucho más de lo que pensaste y tú piensas Ya más de un año y tú sigues rondando dentro de mi cabeza Y andas dando vueltas en mi mente mientras yo Intentando olvidar hasta lo que no pasó Y sigo pensando en tu piel, bésame lento que también Quisiera que el tiempo parara para poder besarte Quisiera que el tiempo parara para poder besarte Quisiera besarte otra vez Quisiera tenerte otra vez Quisiera besarte otra vez Quiero que me beses en mi despacio Llévame contigo al espacio Quiero que te conviertas en mi lienzo Para plasmar en ti mis sentimientos Quiero que me lleves lentamente Y que te empoderes de mi mente Lleva mis deseos más profundos Quiero despertarme en ti Bésame otra vez Recorro en mi piel Acaríciame despacio y bésame lento Bésame otra vez Bésame otra vez Que quiero sentir tu piel Acaríciame despacio y bésame lento Pégate sin miedo y con malicia Asombrarte con cada caricia Llévame hasta lo prohibido Que no me importa mientras sea contigo Quiero embriagarme con tus besos Y que en mis brazos caigas preso Quiero devorarte en el silencio Bailando hacerte el amor Bésame lento Bésame lento No me sueltes No me sueltes Quédate Bésame otra vez Recorro en mi piel Acaríciame despacio y bésame lento Bésame otra vez Que quiero sentir tu piel Acaríciame despacio y bésame lento Bésame lento Dímelo Karol Fonseca Díselmix LMS México y Costa Rica